La Secretaría de la Mujer ha hecho un pronunciamiento con referencia al avance de la construcción de la Casa de la Mujer en Barranca Bermeja. En ella manifestó que a principios de diciembre esta obra iniciaría. La semana pasada hicimos la adjudicación del contrato. Este contrato tiene una duración de seis meses. Esperamos entonces final de noviembre, principios de diciembre, arrancar ya con la construcción y en mayo, en el marco del centenario Barranca Bermeja, poder hacer la inauguración. Sin embargo, Casa de Mujeres Empoderada, Casa Matriz, no es solamente la infraestructura. Esto es una oferta institucional que, como les decía, ya lo estamos haciendo justo. Por ejemplo, ayer estuvimos en un curso, se llama Escuela para Desaprendizaje del Machismo, articuladas con la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, que es, digamos, desde donde nace este programa de Casa de Mujeres Empoderada. Entonces, estamos preparándonos para que apenas nos entreguen ese espacio seguro para las mujeres podamos arrancar o continuar este proceso que venimos haciendo con las mujeres. Se espera que esta nueva iniciativa, que busca atender a miles de mujeres en el distrito de Barranca Bermeja, con el objetivo de mejorar la ruta de atención a mujeres víctimas de la violencia.